Eso, recuerden que ustedes ponen el ambiente y nosotros la música de raza Así es que vamos a seguir bailando Recuerden que estamos en la región de vivo Y a todo color para toda mi raza linda Así es que vamos a seguir continuando con otro bonito tema Y esto suena, suena sabroso y dice Y llegó la chica alegre Mira cómo baila esa morena Mira cómo gozada al bailar Mira cómo mueve la cintura Esa chica alegre del lugar Mira cómo baila esa morena Mira cómo gozada al bailar Mira cómo mueve la cintura Esa chica alegre del lugar Mira a bailar Mira a gozada Mira a bailar Esa chica alegre del lugar Y le va a bailar, y le va a gozar, y le va a bailar, a esta chica le le dé lugar Cuando la morena baila una cumbia, todos con ella quieren bailar Cuando la morena baila una cumbia, todos con ella quieren bailar Y le va a bailar, y le va a bailar, a esa chica le le dé lugar Y le va a bailar, y le va a gozar, y le va a bailar, a esa chica le le dé lugar Mi misterio del Aquicarero, La Elegancia Musical Eso mucho más Hasta la chiquilla ya vamos a bailar, esta es la cumbia, nos subieron a cavar Hasta la chiquilla ya vamos a bailar, esta es la cumbia, nos subieron a cavar Mirenla a bailar, mirenla a gozar, mirenla a bailar, esa chica lele de loca Mirenla a bailar, mirenla a gozar, mirenla a bailar, esa chica lele de loca Corazón viejero, le línganos y musical ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vaya casa, porque es un sabor! Y seguimos la secuencia Y los abogudos de Maricruz En los decados Desde Chíparo a Tarde, Estado de México ¡Seguro, seguro, carnal! ¡Seguro! ¡Rico, rico! ¡Ay, ay, ey! ¡Vuelando, vuelando, 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 vuelando raza! ¡Esa es raza! ¡Siguro, cadena! ¡Siguro, cadena! Y ahora Les presentamos al chamaco Que le puede salvar a la cumbia Ahí tenemos al tremendísimo Luis Francisco Brazón viajero Delicencia musical ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Acábotelo, cabrón! ¡Acábotelo, cabrón! ¡Acábotelo! ¡Acábotelo, papá! ¡Muy bien, muy bien! ¡Eh! 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 Aplausos bonitos allá para la fecejada que ya va a bailar el vals.